Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre, y acercándose el tentador, le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, Está escrito, No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo, y le dice, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, Todo esto te daré si postrándote me adoras. Dísele entonces Jesús, Apártate, Satanás, porque está escrito, Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él darás culto. Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, y dejando Nazará, vino a residir en Cafarnaúm junto al mar, en el término de Sabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz, a los que habitaban en paraje de sombras de muerte una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, Convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria. Y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, de Cápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán.